Vamos a continuar con noticias locales y la Comisaría de Buenos Aires construyó un refugio para perros que fueron abandonados en la dependencia. Los efectivos policiales esperan que la iniciativa sea replicada en beneficio de estos amigos de Cuatro Patas. Travieso y encantador, así encontramos a Buenos Aires, un cachorro que fue abandonado cruelmente en los exteriores de la Comisaría de Sector hace 20 días. Así como él, otros tres perros más cuentan con un refugio, gracias al buen corazón de los efectivos policiales. Cuando llegamos a esta comisaría no estaba todo esto, realmente acá había unas casuchas de madera y teníamos cuatro perritos abandonados aquí en la comisaría. Y el frío era terrible, es más, en esta zona de Trujillo el frío se siente más por la brisa. Entonces lo que decidimos los efectivos policiales es construir estas casuchas, por decirlo de esta manera, para que ellos puedan tener un hogar digno. Protegerlos del frío, protegerlos de la inclemencia del clima, que era lo más importante. Esta iniciativa tuvo el apoyo de Tus Patas en Mis Manos, una fundación que proporciona buenos materiales para la construcción de estas pequeñas casas. Sin embargo hay que precisar que no se pretende convertir este ambiente en un albergue. Sí, realmente muchas mascotas realmente se pierden, otras personas los abandonan. O lo último, en Florencia de Mora que lo colgaron a un animalito, realmente eso no debemos permitir. Se sanciona con cárcel, por eso también el mensaje lo hemos dejado claro acá, porque tenemos que contribuir también como sociedad con nuestros amigos de Cuatro Patas que no tienen voz, en cuidarnos, protegerlos y darles alimento y un espacio digno para que puedan descansar. Con esmero el personal policial les brinda alimento de atención a los cuatro canes. El mayor José Rebaza procesó que pese al cariño que les tienen, no se cierran a la posibilidad de una adopción. Eso sí, los interesados tendrán que demostrar que son amantes de los animales. Bueno, la idea es que no traigan, la idea es tener una adopción responsable también. Si alguien quisiera donar a los cachorros que tenemos acá, también con gusto que lo lleven, porque de repente les pueden dar mejor calidad de vida de lo que ya les damos acá, pero siempre es importante. Pero sí, por ahí a veces vienen algunos cachorritos perdidos y se encariñan con la familia policial también. Como se sabe, existe la ley número 3047, Ley de Protección y Ministerio Animal, que castiga entre 3 y 5 años de cárcel para aquellos que atenten contra la vida de estos seres que brindan un amor incondicional. Si usted desea apoyarlos, puede acercarse a la Comercería de Buenos Aires y entregar su donativo. Los amigos de cuatro patas se lo agradecerán. Gracias.